qué tal raza saludos hoy les traigo una canción que se llama te he de olvidar de los tigres del norte la vamos a tocar en un acordeón de mí en tono de la mayor como siempre va en tiempo normal y después lo explico despacio empecemos va lenta repetimos y se repite y ¡Suscríbete al canal! Repetimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!